mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y lo estén pasando bien bonito sabadito lindo y hermoso donde nos quedamos descansando en la casa ayer les iba a hacer vídeo mis amigos pero anduve córrele y córrele por todas partes nos levantamos desde las cuatro y media de la mañana y ganamos hasta algodones porque mi esposo no sé si se acuerdan la última vez que fue al dentista fue y se arregló sus dientes también traía tres caries él también así que se las arregló y ayer fuimos al dentista porque decía que le seguía doliendo la parte de arriba pues lo que pasa que yo estoy casi segura que por andarle mordiendo como dice que sentía como un gordito ahí se sacó el relleno él solo así que le tuvieron que volver a arreglar su la carie a volverse a tapar muy buena de este gesto del dentista que no cobró nada porque él dice que su trabajo está pues como quien dice garantizado a otra cosa que les iba a decir me comentó él que va a abrir su propio consultorio del dentista alejandro yoa pero lo va a abrir en otro lugar ya no va a trabajar ahí donde les hice el vídeo así que en cuanto me lo abra y que me den su teléfono y su dirección se los voy a poner aquí en un vídeo para que los que tengan que ir al dentista algodones vayan pues ya recomendados y puedan ir ahí con él así que eso se los pondré ya cuando él me deje saber que ya abrió ese ese lugar o su consultorio pero pues bueno felicidades al dentista verdad que qué suave que se va a abrir su propio lugar qué les iba a decir pues ya fuimos ayer al dentista desde las cuatro y media de la mañana llegamos porque de aquí donde yo estoy son tres horas de manejar y tres horas para atrás así que nos levantamos seis cuatro y media llegamos allá y luego para de qué que regresamos para atrás que me dijo la cara en que mi cuñada me mandó un mensaje y me dijo sabes que van a declarar estado de alerta aquí en arizona así que cuando declaren eso se va a ir el jenterío la toda la gente a comprar la comida a comprar a llenar los tanques de gas todo eso y pues uno amigos para evitarse el tener que andar allí pues entre el gente el en tu sal se puede decir a fuimos yo mi esposo en cuanto llegamos todos desvelados ahí vamos para allá a llenar los tanques de gas había líneos todos mis amigos horrible líneas y líneas para echar gas y de las tiendas de comida ni se hable porque llegamos y fuimos a comprar mandado pues para tener aunque sea unos días por si acaso nos dan el de repente que no haya mandado o algo y las líneas ayer les puse en mi facebook un clip chiquito de todo como estaba llenísimo las líneas hasta atrás de la tienda no encontramos carne no encontramos agua y no encontramos rollo que la verdad no sé qué es lo que traen con el rollo y porque todos andan desesperados estamos comprando rollo no entiendo nada más esa parte le digo mi esposo si de repente pasa algo y no tenemos rollo pues hay mucha ropita vieja que podemos usar para en vez de rollo le digo no entiendo qué es la de esta del rollo pero pues bueno no hay nada de eso como les digo no había leche no había había muchas cosas no había tortillas de harina había de la tienda estaba casi completamente vacía pero bueno agarramos algunas cosas nos vinimos a la casa y se me pasó el tiempo ya no tuve chance de hacerles un vídeo así que aquí estoy hoy amigas y sin modo si nos ponen en cuarentena o si nos meten a la casa pues aunque sea aquí les haremos vídeo ahí le dejo las etiquetas y las llevo shopping a ross de aquí de la casa voy a colgar en el closet todas las cositas miren amigas miren ahora le vamos a mirar la vamos a voltear por el otro lado el vestido para mirarle el otro lado no vamos a tener que seguir trabajando hasta que nos digan que no que no hay trabajo por si acaso llegan a cerrar esas tiendas me dijeron el otro día toda la mercancía de ross viene de china así o la mayoría pues viene de china así que nos dijeron que ahorita están usando todo lo que hay en las bodegas y ya de ahí pues no sabemos qué es lo que va a pasar esperamos en el eterno que todo salga bien mis amigas tengan mucho cuidado cuídense vayan agarren un poquito demandado por si acaso nos ponen en cuarentena que no podamos salir de nuestras casas o que nos digan que no 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 podemos salir a cierto lugar eso solo con permiso puedan tener algo para estar comiendo en su casa por mientras así que mis amigas ya dejando de ese tema que todos ahorita somos expertos en el coronavirus y todos somos expertos en todo eso que está pasando porque estamos ley 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 hay que dejarlo a un ladito y dejen les enseño lo que las otras cosas que compré el otro día en la ross acuérdense que fue de este descuento de empleados y les hice un vídeo de eso así que aquí van las otras cositas que compré en la ross también vamos a shopping al ross ya que ahorita estamos aquí no hay mira entrega mi camiseta bien cómoda mis amigas por 7 parece que se costaba 7.99 pero con el descuento de empleado comodísima a gusto ando súper a gusto con eso así que se las recomiendo las de telita así bien blandita para andar en su casa para no andarnos poniendo las camisetas del marido ya ven que eso hacemos casi siempre pero miren la primera cosa que les voy a enseñar es este hermosísimo cuadro de pajaritos con florecitas precioso el cuadrito tiene color dorado ahí adentro este solamente salió por 15.99 el cuadrito precioso me encantó vamos a ponerlo aquí para que lo puedan apreciar ustedes bellísimo y todo esto va a ser para la carne que ayuda a escoger los colores o las pues es la que sabe más de decorar yo siento como que es muy buena para escoger colores esta va a ser para el baño así que la cortina para el baño que va con este color miren tiene los cafecitos y los azulitos grisecitos que tiene la el cuadro miren qué bello las hojitas está por 7.99 menos el 40 por ciento así que está bien con esta muy buena para escoger y para como quien dice poner colores juntos la cara en calle a ver aquí está las toallas que van a ir con esto también que van con que van con el color esto como azulita como quien dice azul de este como la llaman navy blue con grisecito miren las toallas los que no sepan en la raza se encuentra una toallas muy buenas miren esto está casi de mi tamaño me cubre y me llega hasta los tobillos así que están grandototas las toallas esta es marca big man marca big man y estas son de 6.99 las toallitas espero que se mire con el tengo el foco prendido ahorita porque ya está tardecito así que lo blanco como que no se mira muy bien pero así que 6.99 estas y las toallas cada rato la rebajan en la raza así que a veces que se encuentran estas toallotas por tres dólares por cuatro dólares por cinco dólares así que mis amigas les les recomiendo a todas las que quieran toallas ir a raza porque están súper baratas yo las playas las miro en otros lugares y están muy caras y muy buen material así que la otra cosa los tapetes para el baño también todo esto va a ser la decoración de un baño estos vienen cuanto uno o dos tapetitos y son así entre el cafecito y el y el navy blue como quedan los dos colores al mismo tiempo estos están por 15 99 por dos tapetes y están bien gruesos bien hechos los tapetes así que también esta va a ser parte de esta decoración así que está lo del baño mis amigas si casi salió por nada pues bueno pues por algo pero pues no no fue mucho dinero unas sábanas norica por 34.99 y vienen son tamaño king y vienen veamos que vienen las fundas para las almohadas la sábana plana para la cama la sábana que abraza el colchón no sé cómo le llamarán ferris sheets le dicen en inglés y creo que es todo pero estas son por 34.99 la marca por la marca 100% algodón son así que van a estar bien frescas para en el tiempo de calor que ya se aproxima aquí en arizona miren esta me la compré para mí para mis zapatos 10 porque mis zapatos 10 son blancos así que ocupaba una bolsa completamente blanca para que combinara con mis zapatos esto estaba por 29.99 pero con el 40% de descuento me salió mucha más barata marca aldo me encantó que tiene dos bolsitas miren esta con su cierrecito y para poner cositas aquí y luego tiene el centro de aquí y tiene la otra bolsita para separar las cosas y venía con esta cosita amarrada que sigue muy bonita la bolsita para hacer la crossbody 1 pero me encantó esta para combinarla con mis zapatos y también tengo guarachitos blancos así que esta va a quedar muy bien con esto me agarré para comodidad aquí en mi casa unas chanclitas pumas y yo para comodidad aquí en mi casa porque a veces que tiene que salir uno de la carrera rapidito aquí afuera y ocupo algo que nada más le meta al pie yo pues así estas están por 12.99 y con el descuento pues me salieron mucho mejor yo soy 6 y medio 7 así que perfectas estas miren que bonito el logo de puma en rosita brillosito me encantaron oigan ya alguien ya empezó a hacer ruido ojalá que no se oiga muy fuerte unos pantaloncitos para la chiclecita en negro y unicornios estos salieron por 7.99 7.99 les digo que no se mira muy bien con la luz y es de la tela que les digo la tela que ella dice que es la más confortable de todos le encanta la telita esta lo único que no me gusta de esta tela mis amigas que cuando les pone uno los pantaloncitos se les mira todo 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 pero lo que hice que le compre blusitas más largas para que le tape pues para que se le tape pues sus sentaderas así que no se le va a mirar pues todo ahí pero muy cómodos esos pantaloncitos y yo como mamá pues tengo que cuidar a mi hija que no no ande enseñando de más porque si el otro día no me acuerdo donde fui se me se quedó al walmart y un hombre se le quedaba mirando muy en una forma que me hizo sentir incómoda así que dije no yo voy a cubrir a mi hija porque es mi responsabilidad cuidarla y que no me le vayan a hacer algo simplemente por lo que ando usando ya ven que ahorita la ropita de niña está muy provocativa así que por eso le agarro sus leggings pero con blusitas que le tapen sus sentaderas así que muy cómodos estos a ella le encantan para mi miren que preciosa les digo que me encantan este tipo de blusitas para son como de vestir pues así que esta se puede usar con unos jeans con unos pantalones negros miren que bonita me encantó ya saben que a mi me encanta todo lo floreadito por 9.99 así que con mi descuento mucho más barata pero muy bonita y de estas amigas pueden encontrar en verdes en grises en rojos en todo la rop llevan muchas de estas blusitas para vestir así que las que quieran ahí está la rop para creo que aquí ya me le revolvieron cosas que no van que no compré los chiquillos que todos llegan y avientan al sofá miren otra blusita creo que esta vez está al revés miren aquí está la otra blusita exactamente de la misma figura del mismo corte igual que la floreadita también esta está también por 9.99 pero miren que preciosa me gusta como tiene aquí los plieguesitos muy bonita la blusita también para de vestir porque hay veces que en el trabajo si me llevo a cositas un poquito más de vestir pantalones para el trabajo súper cómodos que les digo se estiran no son leggings es pantalón como de vestir pero es de tela que se estira así que es mucho más cómoda para trabajar para mí esto solamente es 7.99 pero me encantaron lo que sí que no me fijé que no traen bolsas atrás y ya ven que yo ocupo bolsas porque traigo siempre mi cartera y mi celular conmigo aquí está otra blusita esta me encantó en blanco ya saben que a mí me encanta el blanco y me encantan las florecitas girasoles como pueden ver ustedes en el canal mi banner que viene siendo mi foto de enfrente son girasoles porque se me hace una flor tan bella una flor que me llama mucho la atención pues lo amarillo así fuerte hermoso y esta costó 8.99 miren que preciosa tiene aquí como una una amarraderita ahí pero está me queda bien larguita muy hermosa así que me encantó esta también y también se puede usar para usar en la casita estos mis amigas yo andaba buscando estos son unos zapatitos de marca Report por 10.99 preciosos los zapatitos pero yo andaba buscando los Toms no sé que si los han mirado ustedes en línea en Ross los venden cada rato así también rayaditos pero marca Toms estos zapatos parece que los tienen por 19 o 20 dolaritos porque son caritos fuera pero no encontré de mi tamaño así que me tuve que agarrar aunque sea estos que están súper cómodos me los medí y están súper súper cómodos así que para las que quieran de estos miren muy bonitos los zapatitos me encantaron se pueden poner como un vestidito con unos pantalones con lo que sea porque es casi como se mira como la figura de zapatito de vestir bien ligerito el zapato así que preciosos estos me encantaron me hubieran gustado más si fueran de la otra marca pero pues ni modo de todas maneras están hermosos estos pantaloncitos como les digo para hacer ejercicio para no hacer ejercicio me encantó esto ¿dónde está? aquí está que tiene la telita es mallita los otros grises que les enseñé el otro día no les enseñé que aquí tenían tienen como tenían como cuadritos de recorte pero estos tienen su mallita aquí muy cómodos los pantaloncitos por $12.99 otra blusita creo que ya es la última blusita me encantó esto de aquí de las manguitas esta es marca Seption Concept dice y esta es por $8.99 me encantó el color cafecito para el trabajo o para salirse mira como de vestir la blusita así que mis amigas creo que esta es toda la ropa que compré a ver si y ya nada más me quedan dos cositas este video no va a estar tan largo como les digo en este 40% no me gasté bastante también por como les digo les digo tengo bastantes proyectos que hacer pero quedé bien satisfecha con mis compras aunque no compré mucho otras veces si he tenido que comprar más porque ocupo un montón de cosas para la casa esta vez no pero quedé bien satisfecha con mis compras más calcetines los otros eran daisy puentes estos son nada más aerosol por 5.99 y son 2, 3, 5 parecitos para zapatos de vestir para tenis bajitos siempre uso yo de estos y bien cómodos porque una vez me puse calcetines así como gruesito para ir al trabajo sentí que me iba a desmayar era un día súper caliente así que le dije a la muchacha y sabes que tengo que parar de trabajar me tengo que ir a comprar unos calcetines delgaditos aquí así que entre más delgaditos estén aquí en Arizona los calcetines mejor porque si se sobrecalienta uno les digo que no me gusta el zapato cerrado en el tiempo de la calor por eso es muy 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 caliente aquí Arizona así que más calcetines y miren esta es otra de las compras que les digo que vale la pena en Ross cuando de repente se encuentra uno así este es un reloj Lacoste es azul y tiene las de estas amarraderas azulitas esto también como les digo es algo que compré que no va a ser para mí porque yo no uso ni para mi esposo él no usa de este tipo de reloj pero a alguien le va a quedar a lo mejor se los incluyo ahí en la cajita que les voy a rifar en cuanto lleguemos a los 10 mil y esta amigas estaba por veamos no se alcanza a mirar 49.99 precio regular y lo bajaron a 5.99 no se si se alcanza a mirar muy bien ahí es que esta doblado el precio pero 5.99 de 50 dólares a 5.99 y yo se que hay gente que si les gusta este tipo de relojitos así que este yo creo que se va a ir en la cajita que les voy a arreglar alguien lo puede usar uno de sus hijos ustedes mismas el otro y una señora compro uno idéntico a estos y le pregunté que si era para su esposo y dice ella no para mi así que yo sé que hay muchas personas que si les gustan estos relojitos así que mis amigos y amigas estas fueron mis compras para el 40% fue poco lo que gasté pero como les digo quedé súper satisfecha con las compras con la bolsita con este la bolsita Kate Spade azulita que les enseñé con este hubo muchas cositas que compré que dije esto valió la pena y saben que decidí que la Kate Spade es un color que yo no usaría en bolsas va a ir incluido en la cajita que les voy a rifar cuando lleguemos a los 10 mil porque yo sé que a muchos de ustedes si les gusta ese color o si usarían pues este tipo de bolsitas así que como yo no soy yo soy más como les digo bolsita chiquita bolsita de crossbody bolsita siempre trato de usar tonos como negros blancos que pueda usar pues con todo yo sé que la azulita casi nunca dio uso de ese color así que he decidido que esa se la voy a incluir ahí pues bueno mis amigos muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo mucha mucha suerte allá afuera que el eterno me los bendiga me los guarde me los proteja de esta enfermedad que anda y pues nada más amigos manténganse lejos de lugares donde esté muy muy populado y aguarden sus cositas en caso de que nos metan en una cuarentena o nos pongan en un tiempo de receso fuera de del público tener algo en la casita para poder alimentar a sus hijos y alimentarse ustedes no se esperen hasta el final mis amigas así que gracias por haber venido conmigo los miro hasta la próxima adiós no se les olvide seguirse suscribiendo compartir el video y pues los miro hasta la próxima adiós mis amigos no se les olvide 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 Gracias.